Aquí de regreso con los guantes puestos Pa' alcanzar mi puesto y agarra presupuesto Por eso, para vivir de esto No hay que bajar la guardia y hay que pegarle bien recio Volado de derecha pa' salir del barrio Contactos necesarios, entrenamiento diario Vencer al adversario y ser muy cuidadoso Cuando hay dinero en juego siempre hay tipos peligrosos No faltan los tramposos que venderían el alma La feria es necesaria, pelear para ganarla Yo tengo que rifarla y tumbar a varios güeyes Por la vía del cloroformo haré que mis guantes se estrellen Algunos de la calle, otros puma de oro Con el que sea la toro, yo sueño darlo todo Para ser el campeón, que me den mi cinturón Que me paguen un millón, ser el mejor en el box, box, box A veces confundido A veces bien prendido A veces aturdido Con los golpes debajo del ring A veces confundido A veces bien prendido A veces aturdido Con los golpes debajo del ring Dale duro, no pierdas la calma Pelea con la cabeza, el corazón y con el alma Demuestra lo que traes y toma decisiones sabias A ver si llegas lejos y así tu futuro cambias Porque aquí en esta vida nada es lo que parece Uno por más que rece no tendrá lo que merece Pese a quien le pese, el dinero manda Y al parecer no existe ya ni un nombre de palabra Eso de ser sincero ya quedó en el olvido Esto es puro negocio, compas y siempre lo has sido Así que tranquilo, piensa bien lo que quieres No andes por ahí fingiendo hacer algo que no eres Para cumplir un sueño no basta con desearlo No se ocupa mucho empeño y tener lo necesario Hay que ser decidido para llegar hasta el fin Porque en los peores golpes se dan abajo del ring A veces confundido, a veces bien prendido A veces aturdido con los golpes debajo del ring A veces confundido, a veces bien prendido A veces aturdido con los golpes debajo del ring A veces confundido, a veces bien prendido A veces aturdido con los golpes debajo del ring A veces confundido, a veces bien prendido A veces aturdido con los golpes debajo del ring